Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día viernes del portal del Villegas que voy a iniciar recordándoles una vez más mi libro envejezca o muérase que hoy día estuve averiguando queda un poquito menos del 20% de la edición disponible se ha vendido más del 80% un poco más en un mes más o menos un poquito más un poquito menos tres semanas cuatro muy rápido así que si usted está interesado en conocer mis reflexiones y chistes pesados y negros sobre la vejez sobre el envejecer que no son de mi autoría por supuesto nacen de mi experiencia que es universal los viejos pasamos por lo mismo no hay nada original está inspirado también en lo que han pensado otras personas famosas o no a lo largo de la historia el envejecimiento es un proceso de deterioro que nos ocurre a todos los que no tenemos la suerte o mala suerte de morir jóvenes y por lo tanto hay mucho material y yo no he inventado nada aquí lo he ordenado lo he organizado a mi manera con el mayor humor posible porque no es un tema muy divertido y van a encontrar en este libro algunas cosas divertidas otras no tanto pero en cualquier caso se van a entretener envejezca o muérase es un libro que se lee de una patada son 154 páginas lo escribí en unos cuantos meses pocos meses y como les digo si lo quiere tiene que entrar a elvillegas.cl slash envejezca o vaya simplemente al sitio elvillegas.cl y ahí va a encontrar la tienda y este libro y creo que algunos otros todavía están disponibles dicho lo cual entro en materia tocando un punto muy complicado muy muy angustioso en cierto sentido muy sospechoso y que tiene que ver con las condiciones en que se va a llevar a cabo el proceso electoral del 4 de septiembre si ustedes vieron el programa de ayer se habrán percatado fueron testigos de que con Nicole conversamos de qué posibilidades habrían de que hubiese algún tipo de intervención o manejo de la elección para facilitar apoyar, promover y lograr el chunfo de la prueba que en este momento se ve realmente derrotado ya en las encuestas qué va a hacer el gobierno que está desesperado que ya en forma descarada abierta sin importar el prestigio la honorabilidad que supone ejercer un cargo de gobierno sin importar lo que diga la Contraloría sin importar nada están haciendo campaña como activistas los ministros, el presidente, todo el mundo están desesperados están desesperados porque la supervivencia del gobierno y la supervivencia de sus ideales revolucionarios depende de ese resultado entonces están dispuestos a cualquier cosa y discutíamos eso ayer y Nicole es de la opinión que es muy difícil y es cierto hacer alguna cosa pero fíjense ustedes esto y yo lo verifiqué hoy entrando al sitio correspondiente del CERVEL ya me habían hecho la denuncia me lo habían dicho yo no le había prestado mucha atención ahora sí el CERVEL está cambiando las direcciones que corresponden a los lugares donde votamos y va a entregar la información tres semanas antes solamente del evento antes del 4 de septiembre ¿por qué? ¿por qué querrían hacer eso? ¿por qué justo ahora? es como para hacerse algunos análisis voy a ponerle mi caso yo tengo 73 años voto en una mesa de gente más o menos vieja como yo las mesas digamos tienen una cierta composición demográfica y me toca votar actualmente y las últimas votaciones todas las que recuerdo hasta ahora las he celebrado en un colegio que está a tres cuadras de mi casa me voy y me devuelvo a pie de mi lugar de votación hoy día fui a interrogar al CERVEL acerca de mi lugar de votación y siempre yo encontraba mis datos, mi nombre, mi carnet y sí, está habilitado para votar la mesa número tanto en tal dirección que era la de ese colegio ahora no aparece nada ahora podría ser que yo me encuentre con la sorpresa que me están mandando a 20 cuadras a 100 cuadras de distancia ¿por qué? ¿por qué? bueno, voy a ponerme suspicada y voy a dar una hipótesis si hay cambios de mesa los más renuentes a darse el trabajo de llegar a la nueva dirección que quizás se la van a poner más lejos de donde vive o no los más renuentes a cambiar su rutina electoral ¿quiénes son? las personas mayores no los jóvenes no los jóvenes a los cuales se saca ordenada, organizada disciplinadamente como ocurrió en la elección de Boric entonces si yo me encuentro con que mi mesa que está en este momento a 3 cuadras de distancia y lo mismo de muchas otras personas que votan ahí que ya las conozco tanto votar que son vecinos si nos mandan a 30 cuadras a un colegio que está en otro lado donde no hay cómo llegar o hay que llegar en auto y estacionar a 10 cuadras de distancia hay una mayor probabilidad que esas personas no voten que manden toda la cresta que diga que en total no van a pasarme la multa no me extrañaría entre paréntesis que en estos días el gobierno le haga un guiño a los viejos diciendo no se le ocupe si no los vamos a multar ¿y por qué? porque es cuestión de ver las estadísticas señoras y señores las estadísticas de las elecciones que han habido y las estadísticas y los análisis de las encuestas y ustedes van a ver que la inmensa mayoría de las personas mayores de 40 años son partidarias del rechazo ahí es donde se concentra el mayor contingente de electores contra la proposición constitucional entonces ¿qué mejor que ponerle las cosas difíciles aunque no sea en un grado superlativo pero vamos ganando puntitos por aquí vamos ganando puntitos por allá como dije anteayer todo vale el gobierno no necesita elegir un método y desechar los otros los puede usar todos todos suman naturalmente esto ustedes dirán es una hipótesis por supuesto que es una hipótesis probablemente el CERVEL si lo interrogan pero no sé si nadie de los políticos de derecha que parece que ya han perdido completamente el seso se le ha ocurrido notificar pedirle a CERVEL que explique por qué ahora se hacen estos cambios que cuál es el beneficio cuál es la razón yo no he visto que se haya hecho ningún intento siquiera hasta ahora de consultar al CERVEL que está repleto de funcionarios progres por qué se está haciendo esto yo veo la única explicación que encuentro no administrativa estoy esperando si me dan una explicación administrativa y aún así es bastante difícil de asimilar que se haga esto no en un momento en que no hay elecciones donde tranquilamente se pueden hacer los cambios con toda calma viendo bien qué es lo que conviene sino que justo justo cuando viene esta elección tan importante es o no es para tener sospechas estimados amigos cualquier método vale aquí este es un método ayer discutíamos con Nicole qué peditos podían usar bueno aquí tienen uno dificultar la votación de gente mayor pónganse en el caso de gente muy mayor ni siquiera yo que tengo 73 todavía puedo caminar todavía no rastro las patas piensen en esas personas de 80 años que no son pocas que votan o cerca a los 80 o más que tienen dificultades que tienen que venir no sé hay muchas personas que están en buenas condiciones a esa edad como para andarse moviendo por las calles y luego hacer una cola y todo lo demás bueno ahora si es así o no no sé vamos a ver si se buscan explicaciones y si las van pero sea cual sea yo le digo a los señores votantes que encuentren que les cambiaron la dirección incluso gente más joven que estos octogenarios que estoy mencionando que les cambiaron la dirección no les importe si es necesario ir a votar a una mesa que está en el desierto Atacama van al desierto Atacama si es necesario complicarse más la vida con la movilización a un lugar que está 10 veces más lejos de donde ustedes votaban háganlo no por quedarse por evitarse un mal rato o un una un trámite o por evitarse los problemas de locomoción o por evitarse el estar más horas de las bebidas esperando para votar no por eso dejen un tiro en ustedes por la ventana el destino de Chile vayan a votar así sea que los manden a la cresta la lora a votar yo espero que todo esto sea una sospecha sin fundamento estimados amigos yo espero cuando yo averigüe cuando me den porque no me han dado nada ahora porque me lo van a dar tres semanas antes de la votación cuando me digan dónde está mi mesa de votación si está donde siempre me voy a sentir un poco más aliviado aunque eso no significa nada porque pueden haber a otros que se las hayan cambiado me gustaría saber si va a haber algún político de derecha de estos que mandan cartas a la moneda pidiendo cosas absurdas que nunca se van a cumplir ni siquiera van a abrir el sobre donde está la carta a ver si alguno se preocupa de notificar al CERVEL que entreguen a las autoridades en este caso al Congreso o a alguien a los medios de comunicación una explicación de por qué justo ahora y solo tres semanas antes se comunica esto a mí me parece sospechoso como mínimo y me parece el colmo hasta dónde son capaces de llegar estas personas si están pensando en eso están dispuestos a llegar a donde sea para facilitar el triunfo de su tesis de su punto de vista de su ideología lo que sea esa vez lo hemos aquí conversado mil veces acerca de la mecánica mental y política del convencido de que tiene la verdad absoluta como por la misma razón y en la misma proporción que está convencido que tiene la verdad absoluta está dispuesto a cometer todos los crímenes relativos que sean precisos por el bien de la causa porque el fin justifica los medios y cuando ese fin es absoluto los medios simplemente son medidos no por su valor ético por su decencia por su honestidad sino que por su eficacia es lo único que interesa paso ahora a mi primer bloque estimados amigos que lo inicio con compreoro.cl donde usted puede comprar el metal precioso el oro propiamente tal en lingotes de distintos tamaños o en monedas certificado todo esto por la universidad católica lo mismo la plata lingotes todos de 99 99% de pureza objetos físicos que usted controla en sus manos literalmente que usted los guarda donde quiere los lleva donde quiere y los vende donde quiere si así es necesario no va a tener nunca problema en vender oro o plata los metales preciosos jamás van a ser mirados con un ritus de sospecha el oro y la plata son valores intrínsecos per se usted puede comprar esto en compreoro.cl entra a la página o ir al local Alonso de Córdoba 5870 oficina 213 Alonso de Córdoba 5870 oficina 213 una opción diferente porque ya no es de cautela sino que de inversión para su dinero es invertir en Estados Unidos y no importa si usted no sabe ni por dónde partir parta abriendo su computador entra al internet y ahí entre a inviertaenusa.cl una empresa chilena norteamericana que le facilita completamente esa inversión le ofrece cientos de opciones inmobiliarias en todo el territorio de Estados Unidos compra de departamentos casas terrenos playas centros comerciales operando etcétera le ofrece 3500 franquicias luego le abre cuenta comercial corriente en banca norteamericana le obtiene créditos hipotecarios en esa banca lo asesora cada paso que usted dé o que quiera dar en el mercado norteamericano le ayuda a constituir sociedades comerciales y llegado al caso le consigue una visa de residencia en los Estados Unidos invertanusa.cl luego continúo con una mueblería chilena Mr. Wood o Mr. Good como dicen otros es Wood creo yo otros dicen que es Good lo mismo señor Madera si usted está pensando en cambiar un mueble de su casa o agregar uno que no tiene cambiar el comedor poner uno más grande de 8 sillas o de 12 sillas o poner uno más chico cambiar el sofá que ya le están apareciendo los resortes que está feo que está anticuado primero que nada entre a Mr. Wood aquí está la dirección es una mueblería muy especial con muy bonitos muebles y además la madera la someten a un tratamiento especial para quitarla hasta la última molécula de agua de manera que esa madera va a durar más que usted probablemente va a durar muchos pero muchos años a su servicio estimado amigo no le va a pasar nada no se le va a quebrar la pata el sillón de repente va a estar esa madera en todo su vigor su resistencia su flexibilidad Mr. Wood lindos muebles entre a mirar se va a encantar con más de algunos como me ha ocurrido a mí continúo con Fastmark.cl una empresa courier que le trae desde Miami a Santiago vía marítima o por avión lo que usted necesite para su empresa en bulto en cantidades container pero también se hace encargo en Fastmark de paquetería lo que usted quiera como individuo comprar en algún negocio de Estados Unidos la cosa más simple más elemental qué sé yo un cargador de pila un binocular un libro lo que sea cualquier artículo también hacen ese servicio de paquetería esta es una empresa chilena conoce nuestro mercado nuestras necesidades nuestras exigencias y por lo tanto nos atiende mejor Fastmark.cl y termino este blog y como siempre lo hago con mi climo la mejor calefacción en el invierno la mejor refrigeración en verano la mejor filtración del aire porque tiene un filtro de aire conectado a internet funciona con electricidad no hay olores no hay quema de ningún clase de combustible usted no depende más del camión de reparto de nada usted no depende de nada usted depende de usted mismo y de su control remoto usted toca un botón en cualquier parte de la casa en cualquier parte de la ciudad y va a echar a andar su equipo porque está conectado a internet es lo mejor que hay silencioso perfecto miclimo.com amigos del sur olvídense ya de la chimenea y por último la chimenea no le sirve para tener calefacción en su pieza no pueden tener prendido un fuego en su pieza no hay nada mejor que miclimo.com vuelvo a los temas se está respecto al tema de los estados de excepción y todo eso hay un par de noticias primero se negó decretar estado de excepción para la región de los ríos a pesar de los hechos criminales que se han producido y últimamente nadie entiende por qué los parlamentarios de la zona casi todos ellos rechazan aquí tengo algunas declaraciones el jefe de la bancada del partido socialista don Mario y la vaca dijo que no comparte en absoluto esta decisión pero luego agrega algo que me parece muy significativo y sirve para entender lo que pasa por la mente de ciertos sectores de la izquierda chilena de la izquierda no ultrista la izquierda llamémosla la izquierda democrática como ellos mismos se nombran dijo que no comparte en absoluto pero luego que lo va a apoyar es decir no está de acuerdo con algo pero lo va a apoyar porque es el gobierno de izquierda porque es el gobierno de la transformación o por lo que sea no sé por qué esto me ha recordado lo que sucedía con los oficiales los más altos oficiales de la Bermagen en Alemania un poquito antes de que empezara la guerra y luego cuando ya había comenzado que se daban cuenta que Hitler era un enfermo mental un criminal que estaba llevando a Alemania al desastre tarde o temprano que de vez en cuando se juntaban incluso para tramar algún tipo de golpe de estado dentro del tercer Reich pero nunca hicieron nada y al final siempre terminaban haciendo lo que le ordenaba Hitler uno de los casos más dramáticos y conocidos es el famoso de Erwin Rommel el gran zorro del desierto que era un hombre que no le gustaba mucho digamos cuando se enteró de lo que estaba pasando con Hitler pero igual siguió obedeciendo y lo más que hizo en un momento dado fue no denunciar a algunos oficiales que sí estaban comprometidos en la llamada Operación Valkyria y por eso le costó la vida a Rommel pero Rommel y muchos otros oficiales nunca se comprometieron siguieron hasta el final obedeciendo las órdenes de Hitler hasta el último día en el búnker en Berlín y a mí me da la sensación cuando escucho a un señor y la vaca diciendo que no apoyo o sea que no estoy conforme que como dijo que no comparten absoluto pero voy a apoyar la misma actitud de apoyarlo porque parece que sienten que no tienen alternativa ¿por qué no tienen alternativa? porque no tienen alternativa política porque tienen miedo a la funa a la presión a los ataques personales porque sienten que fuera de ese bus aunque se está precipitando al abismo no hay otro al cual subirse por una cuestión de inercia de flujera mental por un sentimiento de lealtad basada no sé en qué es interesante no comparto en absoluto pero voy a apoyar es realmente este es el conundrum en que está metido buena parte si no toda la izquierda social la izquierda democrática esto de que no están de acuerdo prácticamente con nada de este gobierno miran con desdén al tipo personal que llevan la moneda pero igual lo siguen apoyando igual le ofrecen sus votos igual quieren ser llamados al gobierno igual no se atreven a plantarse firme como lo han hecho solo una o dos personas de todo ese sector creo que uno de ellos es Pepe Aude el único me parece que es el único creo que habrá alguno otro Fulvio Rossi pero que por otras razones además terminó saliéndose uno, dos, tres personas es muy impresionante el fenómeno que no es único de esto de Chile de esta situación sino que como le digo uno lo observa en otras instancias también está esta inercia con que la gente es arrastrada a lo que saben que es malo a lo que no corresponde una pasividad una especie de flojera mental una flojera moral mejor dicho no resistir porque es más cómodo dejarse arrastrar que plantar que plantarse frente a algo y defender lo que uno piensa eso es muy difícil es muy arduo es más fácil dejarse llevar apoyar apoyar así es que tenemos al señor Ila Vaca diciendo eso luego tenemos al señor Iván Flores de la democracia cristiana que dijo que el gobierno no escuchó a la ciudadanía obviamente que no los gobiernos de izquierda y en general toda clase de gobierno pero especialmente aquellos que con más énfasis y majadería hablan de cómo escuchan al pueblo solo lo escuchan cuando ese pueblo dice lo que ellos quieren escuchar si no son completamente sordos dijo además don Iván que al gobierno le compete antes que nada administrar el estado de derecho y no solo administrar los daños con eso se refiere a que un gobierno tiene que ir a buscar a los delincuentes a los malandra y no simplemente inventar métodos para compensar a las víctimas de los malandra que es lo que ha hecho este gobierno o pretende hacer porque tampoco lo ha hecho ir a darle unas palmadas en la espalda a las viudas o a los viudos ir a darle dinero a los que perdieron sus negocios ir a pintarle las fachadas como pretende la alcandesa de Santiago a los negocios que han sido destruidos en el sector de la plaza Baquedano no ir a buscar a los causantes del daño sino que ir a palmotear la espalda de los dañados eso es realmente bien increíble luego agregó don Iván estamos desorientados acerca de que quiere el gobierno bueno yo voy a permitirme don Iván orientarlo a usted cosa que quizás sea innecesaria usted sabe tan bien como yo probablemente la realidad solo que lo dice así también para no ponerse tan de punta con el gobierno entonces habla de desorientación pero por si acaso estuviera realmente desorientado me voy a permitir con todo respeto orientarlo que es lo que quiere el gobierno tiene un querer determinado solo que no es el suyo o el mío al gobierno no le interesa administrar el estado de derecho le interesa destruir este estado de derecho y crear otro nuevo por ejemplo eso se ve desnudamente en la reposición constitucional donde habría un estado de derecho sea un sistema jurídico autónomo para otra fracción del país el llamado pueblo originario los pueblos originarios el gobierno quiere por ejemplo que la CAM salga victoriosa en su intento de crear un estado mapuche no lo pueden decir por supuesto porque al otro día yo creo que lo sacan del gobierno así de simple pero es lo que quieren ellos tienen esa concepción de que da que darles autonomía jurídica estatal y quizás hasta de relaciones internacionales a los llamados que nunca existieron pueblos originarios pero ya se instaló como un dogma lo de los pueblos originarios todo el mundo repite esto como loro como quien dice Dios te salve María los pueblos originarios el gobierno quiere esas cosas no es que no sepa qué querer o que esté desorientado y no es que nosotros los ciudadanos salvo que seamos muy ingenuos estemos desorientados yo creo que ya no debe que haber muchos chilenos que realmente no se den cuenta que este es un gobierno como ellos mismos lo han dicho es un gobierno que quiere las transformaciones profundas y eso por algo usan el adjetivo profundas quieren echar abajo el sistema institucional y muchas cosas más y entre otras eso supone dejar a la CAM que siga con sus actividades matando quemando y destruyendo porque eso son desde el punto de vista de la revolución ese tipo de cosas son bueno mal es necesario externalidades qué lástima qué lástima pero como yo mismo dice sin violencia compañero no se puede hacer revolución hay que meterle inestabilidad al país como dijo un idiota bueno hay tantos de esos está repleto de idiota pues si no son idiotas son personas con una mentalidad absolutamente diferente a la supongo yo de Don Iván Flores y la mía por supuesto y la mayoría de los chilenos creo yo así es que no se trata que que el gobierno no sepa que no tenga un plan que no saben qué hacer y que en medio de su desorientación desorientan también a Don Iván y a mí y a todo el mundo ellos saben lo que quieren hacer ellos quieren aprobar su proyecto constitucional y con él llevar a este país a otro modelo destruir eso que para ellos es el satán nunca han explicado por qué es un mecanismo religioso donde no hay que dar ninguna explicación el modelo neoliberal que es el satán de los satanes eso es permítanme estimados vamos a ir a otro bloque seré breve no se preocupen parto con Edisur esta editorial chilena que está editando puros títulos de interés mundial como dos libros que ya les he mostrado y les muestro de nuevo uno de ellos es Metrópolis de mi amiga Thea von Harbow una aristócrata alemana este libro uno de los primeros libros no el primero pero uno de los primeros libros de ciencia ficción yo diría uno de los primeros libros de ciencia ficción oscura una distopia aquí se inspiró con este libro se inspiró Fritz Lang el cineasta alemán de los años 20 para su película que se llamó exactamente igual Metrópolis y les recuerdo este libro de Miyamoto Musashi el libro Los cinco anillos que es un libro de estrategia un texto importante que se usa incluso en estudios en escuelas de administración y negocio porque las ideas relativas al conflicto son aplicables no solo en el campo de batalla sino que también en el campo de los negocios Edisur tienen recuerdan ustedes un local físico en compañía 1025 se anda por el centro andúse una vuelta si tuvo que ir ahí por algún motivo échese una vueltecita hay un montón de títulos y a precios total y completamente accesible Edisur sigo con GESCO la empresa líder en aseo de edificios corporativos edificios de instituciones etcétera ha estado en esta labor hace 10 años es la empresa más grande del rubro tiene 400 empleados todo un sistema de maquinaria y tecnologías especiales no realmente un escobillón y un plumero han atendido durante estos años edificios corporativos de valor patrimonial del estado como la biblioteca nacional el museo nacional de bellas artes el palacio de Cauciño la municipalidad de Santiago etcétera y ahora se abrieron a atender también al mundo privado ellos ganaron todas las licitaciones por la calidad de su servicio y tienen un enorme prestigio y ahora están disponibles para hacer este trabajo en centros comerciales servicios de oficina instituciones de salud privada el edificio de su empresa etcétera si el edificio tiene jardín también tienen un servicio de jardinería para atenderlo GESCO amigos si están interesados si necesitan alguien que se haga cargo de eso de su empresa rápidamente pónganse en contacto porque la empresa siendo grande tiene naturalmente un tope de su capacidad para el número de clientes que atiende les recuerdo a los que vuelan y que tienen millas acumuladas que en kmmillas.cl las pueden cambiar por plata ¿por qué? porque las millas acumuladas de repente desaparecen las empresas aéreas las hacen desaparecer reset usted queda en cero y no le sacó ningún provecho salvo que usted vaya a viajar mañana si no es el caso entre a kmmillas.cl y cámbielas por buen dinero créame nosotros hicimos la prueba en la casa una de mis hijas buen dinero bien vamos ahora al señor presidente de la república me dicen Gabriel Boric quien ha dicho que está disponible para conversar con la señora Bachelet si se parece por el país que entiendo que lo va a hacer en algún momento supongo ahora uno se pregunta ¿qué podría aprender Boric de Bachelet? técnicas prácticas recetas para una buena administración de gobierno difícil el último gobierno del señor de Bachelet ya sabemos cómo fue ya sabemos cómo administró la crisis del tsunami cuando fue a la ONEMI y paralizó todo y murieron personas por culpa de eso sabemos cómo enfrentaba todos los problemas organizando comisiones donde sentaba todo su camarada incompetente pero sin ingreso a calentar sillas para no hacer nada ahí estaban las comisiones eternizándose nada salía a las comisiones ¿va a aprender a gobernar entonces con Michelle Bachelet? ¿qué va a aprender? mirar para otro lado cuando sus camaradas cometen fechorías como ha hecho la señora Bachelet con por ejemplo el tema de los derechos humanos en China que provocó una reacción de escándalo monumental en el mundo de los derechos humanos más de 200 organizaciones pidieron la cabeza de la señora Bachelet al punto que ella tuvo que declarar como si fuera cosa de ella que no iba a presentarse en la reelección como se iba a presentar fue a China y encontró todo regio China donde tienen no sé cuántos creo que más de un millón o dos millones de personas metidas en lo que ellos llaman centros de rehabilitación o de adiestramiento que son campos de concentración porque son de minorías étnicas o de la religión del islam y a eso a los chinos no les interesa un país donde no existe la libertad donde usted es vigilado y supervisado hasta cuando camina por la calle no estoy exagerando con cámara encontró todo bien la señora Bachelet sabe mirar para el lado cuando fue a Venezuela y dijo algunas cosas por supuesto pero ni la mitad de todo lo que tendría que haber dicho si hubiera sido real y honestamente una comisionada de los derechos humanos en otras palabras Bachelet podría darle un par de lecciones o clases a Boris acerca de no mirar lo que no le conviene mirar pero quizás Boris ya tiene ya un posgrado en esa materia porque veamos cómo son las posturas y las actitudes de Boris con respecto al tema de la macro zona sur cuando Leantur amenaza con guerra al estado y desde luego dirige una organización que ha matado a 40 o 50 personas y ha hecho un daño impresionante y pretende restarle un pedazo de territorio al país que es lo que dice Boris mira para otro lado y dice que este gobierno no persigue a opiniones distintas así que yo no sé quién le puede enseñar a quién a lo mejor pueden compartir experiencia intercambiar notas como dicen los diplomáticos qué otra cosa yo no sé yo no sé qué más puede enseñarle Bachelet a Boris o qué puede enseñarle Boris a Bachelet entre gitanos no se ven la suerte dicen no así es que ahora en una de esas Bachelet le puede enseñar a Boris cómo hacer qué botones tocar qué lobbies iniciar para cuando se tenga que ir encontrar una hermosa y agradable pega en la administración de los organismos internacionales ahí está no se me había ocurrido claro Bachelet le puede dar clases ¿con quién tiene que hablar mijito? ¿con quién tiene que hablar para que lo nombren Secretario General de las Naciones Unidas en las Relaciones con los Habitantes del Planeta Marte? muy importante y muy necesario últimamente ¿a quién tiene que ponerlo en la lista de telefonazos por hacer si quiere conseguir otro cargo en Berna? en un país europeo por supuesto nada de África mucho calor muchos mosquitos muchos problemas eso ahí está ahora entiendo por qué está disponible para conversar con Doña Bachelet que va a venir a votar a Chile supongo aunque no necesita votar en Chile ¿no? no sé si se va a atrever a dar una vueltecita por acá porque yo creo que la van a afunar por un lado o por otro yo no quiero que lo haga a mí me cargan esos mecanismos ya sea con adversarios políticos o con cercanos de uno políticamente me parece el colmo la cobardía la mariconería lo feo lo penca lo cobarde así que no estoy pidiendo eso ni mucho menos me cargan esos matonajes colectivos de cobarde a una persona de cobarde así que no espero que si bien a Chile todo el mundo se porte cortesmente civilizadamente con ella y la dejen hacer las declaraciones que quiera en fin en serio y renovación nacional yo mencioné esto al principio que la derecha se las pasa mandando cartas inútiles bueno le está pidiendo el gobierno otro acto inútil que presente un nuevo proyecto para defender la infraestructura crítica antes que ocurra como puede ocurrir en cualquier momento que uno de estos grupos de deficientes mentales violentos echen abajo una central eléctrica o alguna cosa por el estilo y le presentaron un proyecto de ellos de su autoría como con 35 o 36 puntos eso no va a llegar a ninguna parte yo no sé qué objetivo persiguen en la derecha en renovación nacional o en la ODI o cualquiera de estos movimientos presentándole papeles o haciéndole peticiones al gobierno que no les da pelota el gobierno está interesado en campaña por el apruebo ganar con el apruebo y con el apruebo echar abajo este país lo que digan lo que grite esta jauría de pequeños perritos que ya ya se convirtieron en perros falderos de la izquierda incluso muchos de ellos da lo mismo con la pata los tiran para un lado ¿por qué no averiguan lo del Cervel por ejemplo? ahí tienen una cosa más concreta que podría tener algún resultado por lo menos de ver qué mentiras o qué cuentos o qué explicaciones va a dar Cervel por lo menos bien voy a pasar al plan internacional pero no de Rusia y Ucrania ahora voy a tocar a un país y a un personaje que hace tiempo que no tocaba ustedes recordarán que al señor Lula yo lo bauticé en su momento como el guatón guachuchero el guatón guachuchero ¿por qué es un guatón guachuchero? en cuestión de mirarlo para darse cuenta que es el clásico guatón guachuchero que estuvo en la cárcel acusado de toda clase irregularidades que sin duda cometió resulta que es candidato a la presidencia de Brasil nuevamente y el partido de los trabajadores ya le ofreció callaron de rodillas frente a chuparle los zapatos por supuesto los zapatos le ofrecerle su apoyo yo no sé cuál va a ser el resultado electoral del asunto pero no sería nada raro que ganara Lula el guatón guachuchero porque como ustedes se habrán dado cuenta y lo confieso abiertamente porque yo no no pretendo jamás candidatearme para ningún cargo de representación popular nunca lo hice no lo hago alguna vez me lo ofrecieron no me interesa ya saben para el que lee ya saben lo que viene ahí no pero por eso puedo decir de frentón lo que pienso y creo que el pueblo brasilero como el pueblo chileno como el pueblo norteamericano como el pueblo francés como el pueblo de todos los pueblos no es precisamente un techado de inteligencia así que no sería nada raro que vuelvan a elegir al guachuchero al guatón guachuchero de presidente para que él y su partido sigan robando y arruinando a Brasil que de hace 50 años o más bueno desde que yo era chico escuchando esto que Brasil es la gran potencia del futuro Brasil parece que lo único que tiene siempre es futuro o sea algo que nunca llega el presente no el pasado tampoco pero ese futuro que es como un horizonte que siempre se está escapando usted nunca llega al horizonte siempre el horizonte está más allá ese gran futuro nunca llega y cómo va a llegar si eligen al guatón guachuchero nada raro sería que eligieran el guatón guachuchero el otro candidato es Bolsonaro a Bolsonaro la izquierda brasilera chilena y de todas partes de América Latina y todos los bien pensantes necios del mundo que piensan con dos o tres categorías idiotas que los fascistas que los demás allá él lo tiene completamente digamos desprestigiado a Bolsonaro porque Bolsonaro es un tipo de persona que tiene la boca muy grande la sanguchera muy ancha habla de más de repente y mete las patas pero yo prefiero cuando digo de frente un millón de veces a un Bolsonaro que a un guatón guachuchero porque por muchos que sean los errores que pueda cometer por muchos que sean las pesadeces que pueda decir Bolsonaro por mucho que pueda ser antipático o no yo no lo conozco personalmente no sé si es simpático pero por mucho que pueda ser al menos en las cuestiones básicas que tienen que ver con su país con el funcionamiento de su país está más o menos en lo que corresponde más o menos en algunas cosas está muy mal pero por lo menos en lo general está en lo que podríamos decir no voy a decir lo correcto yo no sé lo que es lo correcto para decir pero lo entendible lo inteligible el guatón guachuchero está de frentón en el territorio de la izquierda del populismo y por lo tanto del fracaso de la miseria de la corrupción del robo y eventualmente cuando ya los países como se está viendo en Venezuela cuando ya los países han sido han terminado de ser arruinados por estos regímenes el último capítulo consiste en la entrega de ese país a potencias extranjeras ya sabemos a cuál me refiero ¿cómo hacen esa entrega? reciben supuestas inversiones entre las cuales ellos recogen una comisión entregan el país a los intereses geopolíticos y económicos de cierta nación que tiene pretensiones de hegemonía mundial y ese es el último capítulo de quienes en algún momento se han llenado la boca hablando del pueblo de la nación de la independencia del imperialismo y terminan entregados al peor imperialismo de todos por por salvar su pellejo por mantenerse a flote un poco más en eso terminan estos regímenes lo estamos viendo en Venezuela lo estamos viendo lo hemos visto hace rato en Cuba en Nicaragua donde incluso se mueven ya en Venezuela y en Nicaragua tropas rusas que tienen que ser los rusos ahí tropas chinas creo también personajes de esos sectores no sé en qué está la dirección política argentina pero yo creo que también están preparándose para entregar a Argentina a esos poderes económicos y políticos en eso terminan los populismos hacen promesas falsas roban tercer capítulo arruinan el país cuarto capítulo el país ya es totalmente inviable quinto capítulo lo rematan al peor postor y ellos se van a ocupar puestos en la administración internacional en la burocracia internacional lo hemos visto en su forma embrionaria acá en Chile todavía no hemos llegado a la perfección de ese sistema Brasil el eterno candidato a ser una potencia mundial y el eterno frustrado de ser una potencia mundial ni siquiera una potencia local solo en el fútbol entiendo yo no sé cómo están ahora en el fútbol brasileño pero capaz que ahí también estén yéndose para abajo y vuelvo ahora al estado de excepción que toqué al principio a propósito de que se negaron a extenderlo a la región de los ríos el gobierno anunció su intención de prorrogar por quinta vez el estado de excepción que como ustedes saben cuando el señor Boric no sé por qué digo el señor Boric Boric nomás que más era candidato yante el estado de excepción era uno de estos instrumentos reaccionarios fachistas militaristas nazistas de los gobiernos de los gobiernos fachos reaccionarios ahora lo quieren reponer por quinta vez seguida o sea le ganaron lejos a Piñera como cambian las cosas claro que hay un estado de excepción a la medida de ello un estado de excepción en que francamente es muy excepcional porque es un estado de excepción que realmente lo permite todo las tropas están paradas como palitroquia en algunos caminos y eso es todo no pueden ir a buscar a los que cometen crímenes no pueden ir a a combatir a los que están quemando y matando solamente están parados en un lugar así de punto echados pa' achar reposando en el costado de la tanqueta prendiendo un pucho escuchando la radio viendo la tele todo el día con el como hace todo el mundo hoy en día con el teléfono celular ahí hueveando mirando en la pantallita eso deben hacer que otra cosa no es culpa de ello pero en fin es un estado de excepción de todas maneras políticamente tiene toda esa significación que era un mecanismo fascista pero ellos ahora lo están promoviendo y el partido comunista que en un momento dado dijo que la vez anterior que era la última vez seguro que también lo van a aprobar porque todos ellos incluyendo el partido comunista que es el verdadero gobernante de Chile está empezando en el 4 de septiembre entonces para qué perder unos cuantos votos en la zona dejemosle el estado de excepción a estos hueones que voten con nosotros algunos pocos más después les sacamos todo porque vamos a tener nuestra constitución vamos a tener nuestras reglas vamos a tener nuestros valores vamos a estar firmes nadie nos saca de aquí ya tenemos controlados los milicos los tenemos controlados del ministerio de defensa los tenemos controlados moralmente psicológicamente desde hace tiempo los tenemos apequenados ya cagamos a los carabineros reventamos a todo el mundo somos dueños del país hagamos lo que pensamos y qué pensamos no tengo idea pero hagamos algo distinto echemos abajo el modelo neoliberal robémosle la plata a los cotizantes a la AFP terminemos con las ISAPR terminemos con la libertad de emprendimiento apretemos los tornillos y reventemos los empresarios cayémoslos con impuestos terminemos con los tratados de comercio internacional basta de tratados de comercio internacional van a tener la luz verde así que pero mientras tanto por si acaso quinto estado de excepción y si fueran 50 estados de excepción también votarían por el 50 50 el 50 cuagésimo estado de excepción votarían favorablemente o van a votar negativamente para hacerse el chute de las pampas porque están seguros que de todas maneras va a ser aprobado por el resto de los partidos así es que el presidente de Chile el señor Guillermo Tellier perdón Gabriel Boric puede estar tranquilo que va a salir aprobado el quinto estado de excepción salvo para la región de los ríos no hay que sigan jodiéndose nomás no pasa nada hay hay una calma chicha es el paraíso changrilá la región de los ríos ok señores si tiene usted algo que ver con la administración de un condominio o sea si usted es el administrador o forma parte del comité de administración de un edificio de un condominio recuerde que la ley cambió relativa a los reglamentos y que hay un plazo perentorio que se cumple muy pronto para cambiar para actualizar el reglamento y que esto es obligatorio no es voluntarios obligatorio y no es una tarea banal no es llegar y cambiar un papel por otro y pegarlo con un chinche en el mural que tiene en el lanchado del edificio al lado del ascensor no es bastante más complicado requiere una ejecución distinta hay que empaparse con el asunto póngase en manos de actualizaturreglamento.cl ahí están los expertos los que saben la cosa de punto de vista legal reglamentario etcétera etcétera ahí le van a actualizar su reglamento como corresponde y usted va a estar en paz actualiza turreglamento.cl continúo con lifebalancechile.com que es la única empresa en chile que con métodos totalmente científicos y con un instrumental único que tienen ellos calibran el estado de su cuerpo como está usted en todos los sentidos peso cantidad de grasa etcétera conversan con usted y con luego de hacer todo eso en su oficina o en su casa van a domicilio recién ahí entonces le entregan una dieta alimenticia para usted una guía alimenticia hecha para usted no para una categoría general de personas para usted de acuerdo sus necesidades sus propósitos sus enfermedades sus problemas de salud su edad sus condiciones físicas lifebalancechile.com es la única empresa que hace esto va a su casa y usted va a recibir con mucha comodidad entonces la guía alimenticia hecha para usted adicionalmente queda a su disposición una línea telefónica abierta todo el día todos los días para cualquier consulta sigo con notario express que es la rapidez misma tan rápido que en 5 segundos lo digo en vez de ir a la notaría por hora entre unos minutos a su computador y su papel notarial que necesita va a estar a su disposición con muy poco gasto de tiempo los minutos que use en el computador y los minutos que use en ir a buscar porque es una obligación jurídica ir a buscar y firmar allá el papel pero está todo listo o sea que se va a demorar minutos en vez de estar horas esperando que lo llamen al mesón y empezar el trámite interminable las notarías notario express punto cl y lavoclub ya saben amigos el detergente ideal para la loza el detergente ideal para la ropa biodegradable hipoalergénico se lo traen a la casa reciclable los envases no hay nada mejor lavoclub y qué mejor que un rico vino como este que les voy a mostrar que por casualidad se dice se llama el gozador un carmener del año 21 valle de almahue cachapoal este es uno este es uno de los vinos que podrían llegar en su bolsa de dos o de tres según el caso si usted se hace se hace socio del club eudora vinos no de buenos ni siquiera muy buenos no de excelencia como este que por supuesto está condenado a perder la vida muy pronto en mis fauces alcohólicas porque yo soy un gozador de buenos vinos y usted probablemente también una vez al mes siquiera tener vinos de excelencia en las dos modalidades que están explicadas aquí a mi derecha es fantástico hay que saber darse pequeños gustos exquisitos en la vida porque después bajo tierra digamos no hay ninguna posibilidad de escorchar una botella y continúo con Gey el corredor más rápido de Chile inmobiliario si usted quiere vender rápido su propiedad póngase en manos de Gey está comprobado y termino con espacios yedrez.com amigos que es un sitio donde usted puede comprar los productos que ustedes ven ahí pero además matricularse ya ahorita mismo para los cursos que empiezan en unos días más en agosto cursos de ajedrez incluso para personas que no saben nada nivel cero son cursos en directo vía Zoom uno a la semana cuatro al mes con un montón de beneficios extras las clases si usted se las pierde un día no puede estar en el computador las clases las bajas están en video las puede ver un millón de veces o sea puede tomarse el curso una y otra vez toda la vida usted sale convertido en un buen jugador en un jugador correcto que no viene cualquiera a ponerle la pata encima y si tiene digamos más interés puede llegar a ser un jugador realmente fuerte puede llegar a ser tan fuerte como yo no yo soy más o menos penquita nomás no mucho mejor que yo y todo lo más importante amigo usted va a estar entrenando su mente la va a estar manteniendo en buen estado y si se trata de sus niños ojo los niños no solo mantienen no se les forma una mente ordenada organizada que piensa de acuerdo a un protocolo lógico claro que le va a servir toda la vida en su estudio en su profesión espacio y ahora a petición de algunas personas que me dicen que yo nunca recomiendo libros de historias de Chile que qué pasa con Chile que siempre estoy hablando de Europa de Roma bueno ok si algo de historia de Chile conozco y puedo recomendarle algún libro hay muchos libros de historia y algunos que supuestamente han descubierto secretos si son secretos no sé cómo los descubrieron pero en fin cada cual escribe lo que se le da a la real gana yo si tuviera que recomendar un texto para empezar a darnos un baño de historia de Chile recomendaría los dos tomos que les voy a mostrar uno de Gonzalo Vial ya fallecido me parece cinco siglos de historia desde los primeros pobladores prehispánicos hasta el año 2006 o sea es muy reciente el resto lo puede poner usted personalmente con sus propios recuerdos es un libro muy completo muy objetivo no tiene una agenda como algunos libros que se pusieron de moda en un momento con su famoso secreto una agenda izquierdosa una agenda revolucionaria descubriendo a las élites siniestras que manejaron este país no las élites siniestras si es que son siniestras están presentes están presentes todos los elementos de una historia en esta obra absolutamente yo diría confiable de Gonzalo Vial muy completa hay otras historias por supuesto que les puedo ir más adelante les voy a ir recomendando otras historias la de Barro Barana ya está un poco sobrepasada la de Encina también pero la de Encina puede ser interesante por otros factores si uno tiene tiempo para estudiarla muy personal muy individualista pero eso es lo que le da interés a la historia de Francisco Antonio Encina ahí recuerden y me lo mandó regalo una persona que nunca ha terminado de agradecerle un resumen del señor Castedo Leopoldo Castedo creo que se llama Leopoldo sí hizo un resumen porque eran muchos libros los de Encina los resumió en dos o tres interesante como un enfoque para ver cómo enfocaba un hombre que escribió a mediados antes de los años 20 30 del siglo XX cómo veía la historia es interesante por ese lado es la historia de la historia en cierto sentido pero mientras tanto les recomiendo este de Gonzalo Vial es por supuesto una lectura larga este tomo solo son más de 700 páginas pero qué importa no me damos los libros por la cantidad de páginas o sea estaríamos realmente mal amigos si usted solo lee libros chicos cortos si no tiene necesidad leerlo de un tirón puede ir leyendo de a poco un capítulo después lee dos se puede demorar un año dos años igual los va a leer hágame caso de repente de ir tomando nota y las va poniendo las va poniendo sirven después uno relee las notas y recuerda gran parte del libro sin tener que releerlo aunque mejor todavía relele Gonzalo Vial historia de Chile cinco siglos desde los primeros pobladores prehispánicos hasta el año 2006 es una historia bastante interesante por el desfile interminable de personajes de todo calibre la historia se puede resumir en una sola frase si ustedes quieren nacieron vivieron y sufrieron como ese personaje en el cuento de Borges pero si uno quiere un poco más de detalle sobre todo de los que vivieron nacieron y sufrieron en Chile Gonzalo Vial y eso sería todo por hoy estimados amigos nos estamos viendo mañana sábado con un tema que no sé cuál puede ser una vez más buscaré algo que sea útil aunque solo sea en el plano de entretenerlo y ojalá de informarlos también si es posible nos estamos viendo ¿qué es lo que más? ¿qué es lo que más? ¿qué es lo que más?